Al día siguiente reconozco que lo que más echo de menos en un viaje es ser todo oídos. Y no dar nunca con nadie que sepa algo de todo. Se abren comillas. Ayer noche vi un reportaje maravilloso en el que Nuria Esper relataba con ayuda de otro su intensa vida. Pero fue lo que dijo acerca de Doña Rosita la soltera lo que más me llegó. Dijo cómo cada anochecer ella se acuesta con la esperanza muerta y cómo a pesar de ello a la mañana se levanta con la esperanza en pie. También dijo que después de nueve años de estar dirigiendo óperas se dejó arrastrar por una tristeza hondísima de la que algunos pensaron que no lograría salir. Había sido su marido el que la había inclinado hacia la ópera porque él era un ferviente admirador pero ella en esa vida confesaba sentirse muy sola. Y un poco así son estas noches y amaneceres míos aunque a lo largo de la mañana me recupero. Por eso la sonrisa va a estar solo intermitentemente y creo saber que todo mejorará poco a poco cuando vaya entrando en situación. Se cierran comillas. Hablaba de cosas, un sinfín de apuntes tomados y de artículos recopilados que habrían de impedir que me abatiera. Sánchez entregaba su acta de diputado y tras ello hacía frente a las cámaras con una emotiva declaración. Cospedal ha pasado a ser la ministra de defensa mientras estoy resfriada. De alborozo carezco pero de una tristeza en vías de curarse aparentemente también. Y Trump será elegido como presidente. El mundo ahora va a conocer realmente el delirio. Sueño noche tras noche con Avril de Sabán antes que Espinar Benza Maestre en las primarias por Madrid. Salir de la cama me cuesta porque hace mucho frío. He visto que las píldoras pronto albergarán bacterias para tratar las enfermedades y eso me hizo sonreír. Sting en el Bataclan y Koga me preguntará ¿Qué te sucede que no dejas de poner en tela de juicio todo? A lo que le respondo que no sucede nada mientras no te obligas a trabajar con el músculo mental porque cuando se activa es un proceso que te dirige. Dylan aceptaba el Nobel y yo menstruaba. Además Plutón contenía un océano.